Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno, hoy estamos en mi canal Hilaria del Carmen Bueno, hoy estamos jugando la Sexta o octava Parte de Minecraft Y como ya vieron Acá ya terminé La tercera parte O sea, hay un invasor Vamos a ver que es Creo que es un dragón O sea, nos luces acá Acá voy a poner un poco de luz Si hay un invasor Y ya tenemos que ver vamos a bajar y entrar a mi casa o sea a mi casa de verdad porque tengo tres cosas tres cosas o sea no puedo entrar miren mi casa pero muy sola mi dormitorio hay algo aquí pensaba poner libros de estos ahí este es mi cuarto ¿qué les quiero? ¿qué le dieron? todo día mi papá ¿qué le dieron? ¿qué le dieron? el gorilón mira el qué tan lindo se lo dieron se lo dieron pero para los peones ¿qué le dieron? no pero 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 Listo Voy a la casa de arriba a redecorar Porque no hay ni nada O sea, está simplemente solo O sea, ya me inició Está oscuro y de repente poco Miren esto Ahora voy a hacer el cuarto piso Déjame subir a mi casa O sea, esta casa es la que más me gusta Acá voy a hacer una clase de armas Y lo compro Y vendiendo Un juego bien bonito Una clase de juego O ponemos plantas No sé cómo ustedes quieran Voy a hacer un animalito Y ya está Y ya está Y ya está ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? voy a poner esto voy a probar que es esto miren eso miren el rito que está acá voy a hacer una piscina si amigos como ustedes lo escucharon en la piscina acá la gaza voy a hacer una piscina y 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 vamos a ver qué pasa esto o sea este quiere hacer quiere entrar a mi y y